Tras afirmar que el 2018 será un buen año para México, a pesar de los factores de incertidumbre como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el efecto de la reforma fiscal en Estados Unidos y el próximo proceso electoral en el país, el director general de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo Macedo, afirmó que sea quien sea el ganador de la contienda electoral, dará continuidad al proyecto de nación vigente. Estoy seguro que va a llegar alguien que va a poder darle continuidad a todas las cosas buenas que se han hecho, que le va a dar continuidad a este proceso donde el manejo de las finanzas públicas se ha hecho de manera inteligente, que va a llegar alguien que va a permitir que se dé continuidad a todo el tema de las reformas, que va a llegar alguien que va a permitir que se dé continuidad a los esfuerzos que ya se están haciendo para que haya una mayor inversión en infraestructura. Y estamos confiados que quien llegue va a tener muy claro que esto es en beneficio del país. En entrevista con Otimex, Carlos Rojo indicó que las reformas estructurales que se plantearon al principio de la administración le van a cambiar la cara al país. Por ello, adelantó su participación directa en grandes proyectos de infraestructura a nivel federal. Sin duda, yo creo que hay una oportunidad muy grande porque nosotros, de cierta manera, por tamaño de balance y por costo de fondeo, habíamos optado por no participar de lleno en los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Hoy, con un balance más grande y con un costo de fondeo mayor, estamos convencidos de que va a haber interacciones también muy activo en los proyectos del gobierno federal. A unos días de que se lleva a cabo la 81ª Convención Bancaria, el directivo puntualizó que en los siguientes años las necesidades de infraestructura en México serán mayúsculas, toda vez que apenas se comienzan a ver los cambios coyunturales que llevaron a cabo en la primera parte del actual sexenio. Con información de Omar Sánchez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.